Música Te voy a suplicar, ya me cansé Yo te levanto cada noche para ti una guitarra Tu mundo destruyes cada día al despertar Y ya estoy harto de luchar por conservar tu amor Si tú te vas, viéndolo bien, descansaré Música Viéndolo bien, ya nada queda entre los dos Tú me haces daño y yo aquí ya no hay amor Yo te levanto cada noche para ti una guitarra Tú lo destruyes cada día al despertar Y ya estoy harto de luchar por conservar tu amor Si tú te vas, viéndolo bien, descansaré Si tú te vas, viéndolo bien, descansaré Que te vas, viéndolo bien, descansaré ¡Suscríbete al canal!